Ya más adelante, ya cuando Leyenda está afianzada, así totalmente, ¿a qué banda, qué grupo te gustaría, así, internacional, que viniera acá al país, a cuál banda así te gustaría abrir? Ah, varias. Bueno, varios imposibles, entonces. ¿Con cuál? No, no, no. Ok, ok, bueno. Bueno, me gustaría que viniera Maná, abrirle a Maná, abrirle a Juanes, abrirle a Roy Williams, que es un imposible, que no va a venir aquí nunca, él está totalmente loco, pero es demasiado buen músico, este, y me gustaría Coldplay, Maroon 5, y por supuesto mis dos, dos consentidas mujeres que son súper guapas y súper buenísimas, y ahí sí es cierto que me lo pongo a, yo creo que ahí sí es cierto que me lo pongo a llorar, yo voy a brincar y todo, y si las conozco, que sea un día que es de Jones y Cristina Villera, entonces me pierde, me pierde, no, así, también es muy goloso, claro. Esas dos son como mis dos, sobre todo Cristina, me fascina como canta y me fascina ella, y yo, igual, me fascina ella y me fascina como canta. En realidad no sé cuál de las dos me gusta más. Uy, esto, esto está, bueno, prohibido para si entra a Maña y la veis a Bueno, así se me va al problema. Todos cortamos entonces. Corten esta parte, por favor. Entonces vamos a estar ahí hasta Coldplay. Sí, hasta Coldplay y ya. Bueno, ya para ir cerrando un poco la entrevista. No sé si, como se dice ahí, sencillo, no sé la verdad. O sea, el Internet como medio alternativo, no es todo lo que estamos haciendo. Creo que eso, no sé si ya, pero algún tiempo va a ser lo más grande. En el mundo de hoy estamos en un mundo de que todo el mundo quiere Internet, todo el mundo sabe de Internet, todo el mundo quiere estar dentro. Mi chiquita de 4 y 8 años sabe más de Internet que yo. O sea, eso ya es, va a ser globalizado eso, entonces yo creo que va a ser buenísimo. ¿No es página de Internet? No, pero pienso, sí, sí me ha, no, verás que me tienen como 12 páginas en Hi-Fi. Ninguna de mía. Ninguna de mía. En Facebook abrí una, pero como que tengo como dos amigos nada más, porque es que seguro se ostina porque yo soy un tipo de poco, leo mis correos, respondo y poco me meto, entonces seguro se dice, si usted nunca está ahí, lo que hago, me voy, entonces nadie, son como dos amigos en Facebook nada más. Hay que buscarlo entonces para llegar ahí. Solo amigos, ¿verdad? Amigas no se puede. Sí, sí, no, no, amiga. Amigas sí. Sí, porque no tengo problema, yo puedo compartir con mujeres. Yo creo que la verdad que tú le ama es eso, que ella sabe que yo difícilmente me haga alguna contera. Ya menos a estas horas del partido, yo, ya por 10 años, ya, bueno, así que esperemos lo hacerlo, ¿verdad? ¿Tu familia, María, tus dos hijos? ¿Cómo pasó? Sí, yo creo que soy un motor, un motor que le regala a Dios a uno para poder. Y querer seguir muy bien y querer cosas. ¿Saprisa? ¡Saprisa! Es el equipo de... ¿Y venía a mí? Un equipo que ha crecido rápido, pero seguramente si sigue inyectando en ese capital, si hay un equipo que va a hacer prontamente en este lugar. ¿La trompeta o la guitarra? Escucha, la trompeta es más complicado, es más... es más difícil de tocar, y normalmente es uno de los instrumentos más difíciles. Entonces escondí la trompeta, pero por una cuestión de... para hacer música o para cuando yo escribo o quiero hacer alguna melodía, pues agarro la guitarra. Prefiero así. A ver, ¿está funcionando, María? Creo que... Un placer. ¿Algo que le querías decir a él? Ya pagamos, ¿verdad? No, y que apoyen este nuevo programa para que sean muy bonitos y que no están pasando internet. Que corten la entrevista en Coldplay y que van a los bendiga a todos los atletistas y a los que no, para mí. Bueno, esto fue la primera entrega de Esmoso de locura video a los autoridades y esperamos ahí tenerlos efectivamente más pronto a la entrevista. Gracias. 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 Gracias.